Bueno, ya que menciona usted a Amazonas, Ricardo es uno de los patrocinadores de una iniciativa que realmente a mí me estimula mucho y que sé que en la casa también lo hará con toda la gente que en algún momento ha sentido vinculación con la música, con el talento. Sé que muchos hemos intentado cantar en la ducha o quizás probar que tenemos algo de músicos, pero hay gente que realmente lo puede lograr. Y esta es una iniciativa muy positiva, quiero saludar a Luis Gamarra from Boston, Massachusetts, estamos en contacto con él. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Levántate Bolivia, estamos muy contentos por esta noticia que le va a dar la posibilidad a gente con talento aquí en el país de ser becada en uno de los sitios probablemente más ansiados por cualquiera que tenga talento o aspiraciones de crecer en la música. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola querido Pablo, mucho gusto aquí hablando a ustedes de Boston, Levántate Bolivia y Levántate Boston ha sido también porque me he tenido que levantar temprano. Temprano. Pero así como estás diciendo, realmente es un gusto para mí finalmente presentar Sonidos Bolivianos, la cual es una organización la cual quiere brindar oportunidades y becas para que jóvenes bolivianos vayan a las mejores universidades de música del mundo. Empezando con nuestra primera actividad, Berkley College of Music como una de las mejores universidades de música en el mundo actualmente, se encuentra yendo a Bolivia este junio para brindar audiciones a más de 200 músicos bolivianos. Esto está confirmado y si nos puedes dar algunas fechas más, por favor, porque sé que arrancaría el 22 hasta qué fecha aproximadamente y qué departamentos ustedes se recorrerían. Claro que sí, estamos haciendo un total de cuatro departamentos, empezando por La Paz el 22 y 23 de junio, luego vamos a Sucre el 24 y 25 de junio, Cochabamba 26 y 27 de junio y cerramos en Santa Cruz con el 28 y 29 de junio. Todas las audiciones están siendo realizadas en los centros bolivianos americanos en cada ciudad, excepto en La Paz, con lo que estamos trabajando con el Conservatorio de Música de La Paz. Bueno, Luis, estamos en directo con Luis Amarra desde Boston. Algo que me llamó mucho la atención fue el tema de que no hay condiciones demasiado complicadas, es decir, si la persona tiene determinada habilidad puede acceder prácticamente a estas becas, ¿no? ¿Es así? Así es, bueno, las audiciones para Berklee son principalmente para ser aceptados en la universidad, donde la misma audición te sirve para aplicar para una beca, entonces no es necesario hacer otra audición. Berklee College of Music utiliza la misma audición y esa audición aplica para ser aceptado y luego si es que la universidad te dice, bueno, sos muy bueno, aquí te damos la beca que nosotros queremos darte. A ver, luego me vas a explicar cómo inscribirnos porque ya hay mucha gente interesada que se está comunicando con nosotros en este momento, pero la pregunta es, ¿para qué tipo, por ejemplo, de instrumentos, o si también incluye el canto, quieren saber cuál es la diversidad, qué opciones hay, digamos, ¿no? Bueno, claro que sí, bueno, es para cualquier tipo de músico, cualquier tipo de instrumento, o sea, si alguien sabe tocar la zampoña muy bien, puede tocar la zampoña porque lo que uno quiere en Berklee College of Music es simplemente mostrar talento, mostrar potencial. Esta es una universidad que solamente acepta un 17% del 100% de sus postulantes en todo el mundo, pero hacer una universidad contemporánea, una universidad en la cual sus alumnos cada año ganan alrededor de 30 Grammys, lo que a ellos les importa es que vean mucho potencial, porque para eso estás yendo a Berklee College of Music, estás yendo a esta universidad para aprender y convertirte en el mejor músico que te puedes convertir. Bueno, solo de mencionar como referencia, lo veíamos hace instantes acá en los estudios, a músicos como Elton John, a músicos como, o acá, vas acá más cerca nuestro, Juan Luis Guerra, o gente más comercial, como el caso mismo de Sai, el coreano que fue un fenómeno en las redes, o sea, simplemente lo menciono como referencia porque ahí te das cuenta de la diversidad de músicos que han logrado trascender, ¿no? Y lo cual no es nada fácil, a un nivel de éxito mundial, pero fantástico. Así que estamos hablando de un sitio ansiado por muchos en el mundo entero. Vamos a recuperar el contacto en un segundo nada más con Boston, pero atención, están apareciendo los teléfonos en pantalla para que ustedes hagan contactos en las ciudades que corresponda y puedan inscribirse. Y lo repito, a lo que serán estas audiciones que les van a servir, como lo decía el propio Luis, ya como un antecedente previo para poder ingresar allá a la Berkey Music College. A propósito de las condiciones, me decías que entonces es muy abierto, músicos de esta categoría, los que han estado y formado parte de esta escuela, de esta universidad de preparación musical, creo que esta es una oportunidad única. ¿Cómo lograste? ¿Cómo empieza esta historia? Porque a mí me llama mucho la atención el hecho de cómo se logra este contacto para traer a los ejecutivos al país. Claro que sí. Bueno, cuando yo entré a Berkey en 2013, me di cuenta de que era el único de Bolivia en toda la universidad. Veía a 100 estudiantes que eran de México, 60 de Colombia y de todos los países. Entonces, para mí, en vez de sentirme orgulloso siendo el único de mi país, fue como que realmente me di cuenta de que todavía los jóvenes bolivianos no contamos con las mismas oportunidades que cuentan con los otros países. Entonces, la única manera de mejorar nuestro arte, de mejorar nuestra música en Bolivia y convertirnos en lo mejor, es estudiando en el mejor lugar y teniendo las mismas oportunidades. Entonces, empezó esto simplemente como un proyecto llamado Sonidos Bolivianos, la cual tenía el objetivo de simplemente mostrar nuestra cultura y nuestra música al mundo. Pero luego de dos años, seguí trabajando y con una colaboración de Berkey Coach of Music junto con Amazonas, el CBA, la UPSA y el Ministerio de Cultura. Ahora, logramos de que Sonidos Bolivianos esté a punto de convertirse en una organización sin fines de lucro, la cual brinde oportunidades y becas para que jóvenes bolivianos puedan ir a las mejores escuelas artísticas. Entonces, luego de dos años de trabajo, finalmente puedo hablar con Berkey Coach of Music y converserlos del talento que existe en Bolivia para que ellos puedan trasladar a su gente hasta Bolivia por primera vez en la historia. Bueno, eso tenemos que reconocértelo a ti, la verdad que te has convertido en un embajador del talento boliviano, de la oportunidad para la gente que acá, alguna vez en la vida, ansía prepararse, ansía lograr, yo que sé, acceder a un lugar tan espectacular como este. ¿Podrías describirnos un poco cómo es la universidad? ¿Qué ambientes tiene? Para tener una idea general, porque claro, por internet uno accede, uno ingresa, pero es muy distinto, en tu caso, que lo estás viviendo, que estás ahí, ¿no? Así es. Bueno, Berkey Coach of Music se caracteriza por estar muy metido en la industria de la música en este momento. Entonces, desde ya siempre existen cada semana distintos personajes de la música muy importantes que vienen hasta Berkey a dar charlas, a dar talleres. Es increíble ver de que simplemente puedes ir a una clase y de repente tu profesor resulta de que ha ganado un Grammy, por ejemplo. Y bueno, es realmente una universidad increíble, la cual tiene los mejores estudios de música. Nunca he visto personas tan apasionadas como son los estudiantes aquí de Berkey y que no se confunda porque realmente existe en esta universidad mucho talento y para estar en una universidad número uno, todos tenemos que tratar de ser el número uno y esforzarnos muchísimo porque la competencia es grande, pero estar en Berkey Coach of Music realmente es un paso muy grande para todos los artistas que desean formarse realmente en una universidad de nivel. No, por supuesto que sí. Alan Silvestri me acordaba también que formó parte de lo que ha sido Berkey y actualmente es uno de los compositores más exitosos con parte de lo que es el soundtrack de películas extremadamente comerciales como Avengers, Avengers 2. Ha trabajado con Robert Downey Jr. para el tema de la producción de la música de Iron Man 1, 2, 3. O sea, es ir realmente al lugar, al lugar ideal como para que tu carrera despegue con un impulso enorme. Luis, la verdad quiero mandarte un saludo de parte de todo el equipo, de parte de todo el país, desearte lo mejor, pero sobre todo agradecerte porque esa es una iniciativa realmente muy desprendida, pensar en el país, pensar en tu gente, realmente acordarte de tu gente de esa forma y lograr que además ahora tengan la oportunidad de hacer sus audiciones. Así que los que nos están viendo, atención, los teléfonos aparecen ahí, contáctense y no se olviden, la audición es la clave, Luis. Así es, la audición es la clave y para mí, Pablo, ha sido un gusto hacer esto por Bolivia porque realmente yo sé de que yo no soy el único talentoso de Bolivia que puede estar en Berklee. Sé que existen miles de jóvenes bolivianos los cuales tienen el mismo sueño, tienen mucho talento y simplemente no tienen las oportunidades. Entonces, Unidos Bolivianos junto con Berklee trata de brindar oportunidades para Bolivia, para los jóvenes porque realmente tenemos mucho talento, así que les digo a todos ellos que si están a punto de salir del colegio secundario para adelante, cualquier persona puede audicionar, no existe un límite y decirles que se preparen, de que estén listos porque esta es una gran oportunidad, la cual no pasa todos los años y me ha costado mucho esfuerzo, pero ahí estamos yendo hacia Bolivia. Exactamente, la verdad que un abrazo para ti, que sigas adelante con estas iniciativas que son sumamente estimulantes para todos, para el país sin duda. Gracias, Luis. Gracias, Pablo. A nombre de toda esa gente que ahora está soñando con que su audición sea un éxito y ojalá que pueda ingresar a la universidad. Te mandamos un gran abrazo, orgullosos de lo que has hecho, la verdad, y de esta oportunidad que se le ha abierto a Bolivia. Así que prepárense, del 22 de junio para adelante estarán acá visitando los departamentos. Gracias, Luis, un abrazo enorme. Gracias, Pablo, igualmente y gracias a Bolivia. Muy bien, seguimos adelante, Juan Carlos. Por favor, y viene un consejo con Ricardo, que es de lo mejor. Bueno, es importante el dato del tiempo, 8 con 23. Continuamos, Juan Carlos. No, pero aparte, por supuesto, tenemos que decirle que usted tiene la alternativa de hacer sus mejores compras. ¿Dónde? ¿En qué tal definitivamente? Porque ahí no solo tiene los mejores precios, sino tiene la tranquilidad de comprar cómodos.